Que Nacho Gutiérrez, el conductor de Tu Mañana, ahí en Chilevisión, la mañana de Chilevisión, demandaría a su casa televisiva apelando a la ley Samudio. Efectivamente es la ley de discriminación. Ya lo habíamos adelantado de cierta manera, creo que nosotros habíamos sido el único programa que había hablado directamente de que él se había sentido discriminado en su orientación sexual. Y efectivamente ahora se confirma entonces con esta demanda que él le pone a Chilevisión en el 12 juzgado civil de Santiago, efectivamente, por el abogado Jaime Campos Quiroga. Yo les quiero decir que Ignacio Gutiérrez ha estado muy bien asesorado en todo este tiempo porque no es fácil tampoco hacer una demanda de este estilo. Según entendemos, Ignacio no había presentado la demanda todavía porque el canal efectivamente quería convencerlo de que él volviera. Algunas cosas que por ejemplo no aparecen en el artículo de El Amorama es que el canal hasta última hora intentó que Ignacio Gutiérrez volviera al matinal. De cierta manera sabían que se habían equivocado en un par de reuniones. Fueron dos reuniones que él tuvo con mucha gente presente donde él se sintió profundamente discriminado. Se metieron en su vida privada y eso lleva a que él haga ahora entonces esta demanda de la que seguramente en otros canales no sé si van a hablar de tan manera como nosotros hemos hablado, ¿no es cierto?, tan taxativo, tan categórico. Efectivamente, entonces, El Amorama está informando de esto de último minuto, dice el periodista abandonó sumamente molesto la señal de Inés Maturrejola y no volvió más, qué decirlo, él se fue un día y no volvió más al aire. Se fue principalmente para que el público sepa, muchos de nosotros somos amigos en Nacho y hemos tomado contacto con él a través del teléfono, Whatsapp. Él estuvo como un poquito aislado ahí en Constitución con su familia. Volvió hace un par de semanas a Santiago. Para poder compensar, ¿no? Ojo que Ignacio también estuvo con tratamiento psiquiátrico. Esto no ha sido para nada un proceso fácil porque de verdad se sintió muy herido, muy molesto, denigrado finalmente. Además se sintió de verdad discriminado, absolutamente, dice. Aunque Gutiérrez no ha hablado públicamente de las causas de su gran enojo, diversos cercanos han corroborado su molestia. Se debió supuestamente que en esa reunión un alto ejecutivo le habría mencionado que se realizó un estudio de público. Ese estudio habría arrojado que los televidentes del programa de las mañanas encuentran, por decirlo de alguna manera, poco masculino al periodista en su puesto de animador del matinal. Esto haciendo alusión a una, también supuesta, porque Gutiérrez nunca hablado del tema, tendencia sexual del conductor. La única pista que entregó públicamente fue a través de las redes sociales. Al día siguiente de su salida de Televisión, se conociera, escribió. Mil gracias a todos por sus mensajes repletos de energía. Y sí, hay cosas en la vida que no toleraré que me hagan a mí, ni a nadie, abrazos. De acuerdo a las mismas fuentes, Gutiérrez habría presentado su renuncia de manera informal y el canal no se lo aceptó, que era un poco lo que le estaba gustando. Durante todo este tiempo ya han estado tratando de que él vuelva. El periodista no volvió a aparecerse por Inés Maturrejola, aunque hizo llegar una copia de una licenciante. ¿Sabes lo que yo quiero plantear acá? Y me gustaría abrir esa beta de debate, si es que me lo permiten de arriba también. Acá habla de una persona que tiene muy bien puestos los pantalones. Porque ser capaz de decir, dejo todos estos recursos que me están entregando, la fama, el poder, tenía contratos, posibilidades de ir con esta misma compañía televisiva a trabajar a Perú, estaba haciendo cosas con CNN en español. Ser capaz de decir, ¿sabes qué? ¿Pero eso es independiente o no? No, es todo junto, es todo Time Warner. ¿Está todo ligado por la misma casa? Es todo Time Warner. Ser capaz de decir, yo no voy a permitir que esta situación pase para que no le pase a nadie más y soy capaz de dejar todo lo que yo he ganado por hacer valer mis derechos. Eso son valores. Yo encuentro que es heavy. Se juro que nos da una cátedra de... Y bien pelotudo el canal, porque la verdad es que para mí Nacho Gutiérrez era un gran... O sea, es un gran comunicador, muy creíble, es un gallo súper profesional, trabajador. Es un meo gallo, o sea, lo que pasa en tu vida privada, ¿qué te importa? Eso de andar cuestionando tu orientación sexual, si te gusta lo que te guste, porque en realidad, ¿qué importa? ¿Eres mejor o peor persona si te gusta un hombre o te gusta una mujer? O sea, ¿realmente eso es lo importante en tu vida? Absolutamente. Osvaldo, ¿cómo podríamos extrapolarlo, digamos, a cualquier otra persona que de repente esté viviendo una situación así en su pega? Ponte tú una persona que trabaja en un banco... Bueno, vuelvo a tomar las palabras de Ale, creo que es muy valiente lo que está haciendo el Nacho. Nosotros hemos hablado tanto, acá le tenemos tanto cariño a Nacho Gutiérrez, que esta cosa que le haya pasado es una... La verdad que... Pero además es inesperado. Es inesperado, es totalmente sin sentido. Nacho Gutiérrez es una persona que entrega tanto... Y ahora el matinal está más cómico. Fuera de pantalla, como dentro de pantalla, la gente lo quiere tanto. Esto, no sé, me parece que es una falta de respeto, pero me parece bien que tome la bandera de lucha, que lo haga. Me parece increíble. Estoy muy contento que lo haya hecho.